La próxima a la Casa de los Famosos, la animadora y presentadora puertorriqueña, Patricia Corsino. Ya ves como te cogen ahí durmiendo y todo. Ay, yo que duermo tan feo. ¿Qué pasa? Fabiando la almohada, Fuli. Lo que me puse a leer, ¿por qué los puertorriqueños están molestos que ha cañado a Patricia Corsino? Es que aparentemente, ellos dicen que la gente de Telemundo y la Casa de los Famosos no quieren que gane Maripili. Y entonces se traen a Patricia Corsino porque ellos entienden que trayendo a Patricia Corsino, dividen el voto y logran que Lupillo Rivera se vaya en la delantera. O sea, que ellos ya están viendo a Maripili como una posible ganadora. Exacto. Esto es lo que perciben los cibernautas. Dicen, están metiendo a Patricia para dividir los votos. Entonces, lo que está la gente insinuando en la página de la Casa de los Famosos es, no se quiten de votar por Maripili y no voten por Patricia porque lo que quieren es dividir los votos. Eso es lo que dice, ¿verdad? Este... ¡Llegó el huracán Boricua! ¡Categoría 6! Ese gallo me pasó aquí. Así que nada, este... Ahora le van a mandar a la vaguada Boricua. Hay que ponerle nombre a Patricia, ¿verdad? Sí, tiene que tener. ¿Te imaginas que se llame... Estaba Maripili el huracán. La onda tropical Boricua. Ven acá, ven acá. Vamos a tomar una apuesta. ¿Cuántos minutos tú te crees que van a durar sin pelear ellas dos? Uh, eso va a ser dos peces betas en una pecera. ¿Qué? Las dos Boricuas, tú dices. Sí. Digo, las dos se ven que tienen un genio bastante fuerte. Las dos. Sí. Por eso, eso va a ser, este... Terrible. Sí, sí. Vamos a ver el manejo de coraje. Va a ser tomilleri. Cuando empiecen a pelear por una cuchara de corned beef. Bueno, vámonos con Nancy. A lo mejor se hacen, este... ¿Cómo te digo? Este... Aliadas. Sabrá Dios. Hay que decirle a Patricia que sí. Que se va a comer de la comida Maripili. Que se lleve un vagón de agua. Cara de ángel diablo adentro. Es un engaño y falsedad. Ya tirándole como el bizarrón, tirándole a Patricia Maripili. Vámonos con Nancy. Puerto Rico, ella es paparazzi en la casa de los famosos. Buenos días, Nancy. Buenos días. ¿Cómo están? La primera vez que llamo. ¡Buenos días! Eso, bienvenida, Mari. La primera vez, la primera vez.